Música Bueno, esta es la... La happy hour, la hora feliz aquí en el criadero. Están comiendo una delicatessen, que tengo poquita, pero de vez en cuando me estiro y les doy a los peces lo que les gusta. Una comidita que es en gránulo, pero es muy pastoso, se hace papilla con los dedos y se llama aniguera. Entonces, es perfecto para agrupar los peces. Las echas en el acuario y ellos van todos donde está la comida porque la verdad que a nivel nutricional y a nivel de apetito los vuelve locos. Es una comida de calidad y aprovecho para ver los acuarios. Cuando les doy de comer, pues aprovecho para ver todos los ejemplares porque suelen salir todos. Y aprovechamos para hacer panorámica de los acuarios. Aquí están las variedades Koi. Qué feo se ve eso ahí. A ver si lo saco. Aquí tenemos los Dumbo. Igual agrupados ahí a la papilla. Menos siempre hay algunos que están más despistados, pero la mayor parte entran a la papilla. Esta variedad está resultando muy delicada, muy delicada. No termina de explotar, pero bueno, ahí está. Ahí está, con cuidado y con paciencia. Aquí seguimos por las líneas rojas. Se ve que eso cayó entre el musgo y ahí están todas. Así que pobrecitas las crías. Las crías que les gusta esconderse por el musgo me parece que van a salir todas despavoridas. Variedades negras. La comida había caído delante, pero... Mira qué de crías. ¿Ves? Están saliendo todas las crías como... Empiezan a empujar la comida y la comida acaba debajo del tronco, debajo de... Del lugar más recóndito del acuario, pues... Todas las crías salen para afuera y dicen, ¿esto qué es? Están por aquí indagando y no vienen por nosotras, sino vienen por... Por otra cosa más apetitosa que su prole. A ver, este es el de las algas punto, que la verdad que es un acuario precioso, pero las algas me lo tienen machacado. Así por aquí con efecto. Simplemente para que veas los platis, que es lo más bonito de este acuario, que hay un montón de... De variedades de platis. Y algún sifo cohaku y algún gupi de descarte. Todos los gupis que meto aquí son descartes y los saco de los acuarios de selección y los dejo aquí. Porque la verdad que la eutanasia me cuesta. Vamos a ver, aquí hay platis rojos pequeñitos. Estos son los más pequeñines que hay ahora mismo aquí en platis. Aquí están los... Los cohaku en crecimiento y los moles. Tantos negros como amarillos. Por aquí andan los gupis amarillos que me dio mi amigo el otro día, ¿no? Que hay un trío. Que ya tengo un acuario preparado para ellos. Y después los tequilas Sance que me quedé yo seleccionado. Que no me tienen contento, pero bueno, ahí están. Ahí están, no es la mejor línea que he sacado. Pero bueno, como están sanotes y tal, ahí no estorban. Además están reproduciéndose bien. Están ahí sacando... Sacando crías entre las plantitas de plástico y tal. Así que ahí seguirán por un tiempito. Bueno, voy a seguir que me queda todavía que rellenar agua de un acuario y darle a los pececillos de exterior. Y bueno, y meterme con las estanterías de arriba. Creo que hoy no. Mañana. Bueno, un saludo. Gracias por todo y ya estamos en contacto.